¿Tuviste que matar a uno de esos salvajes, Irina? ¿Qué sensación te produjo? Distinta a la de matar a una fiera. Pero era un indio. Era un hombre. Xalaco es un western germano británico de 1968, dirigido por Edward Dimitric, que se rodó en los espléndidos escenarios naturales de Almería. Y fue el primer y único western para el entonces James Bond, Sean Connery, que trajo a Almería a dos colaboradores de la franquicia del famoso agente. El director de fotografía, Ted Moore, que recoge espléndidamente el paisaje desértico de Tabernas y el coordinador de dobles, Bob Simmons. El guión se basa en la novela homónima de Luis Lamour, una interesante historia que ofrece una ácida crítica de un grupo aristócrata y de su mentalidad exageradamente clasista, prepotente y racista. No debes hablar con estos asalariados. Limítate a hacerlo con los de nuestra clase. El argumento reúne suficientes requisitos e interés como para hacer de su visionado un momento agradable y muy entretenido. Pero el director se desentiende del análisis de los personajes y sus relaciones para centrarse exclusivamente en las aventuras y la supervivencia del grupo. Aún así, se disfruta de la película. La acción se sitúa en Nuevo México, en territorio de la Reserva de los Apaches, en 1880. El antiguo miembro del ejército, al que llaman Salaco, acude en ayuda de la condesa Irina Lazar, que ha caído en una emboscada de indios apaches. Su intervención salva la vida de Irina, pero el jefe indio, su hijo y sus guerreros cortan el paso a Salaco y la condesa. Les recriminan que un grupo de cazadores han violado el tratado con los indios invadiendo su territorio. Por lo que llegan a un acuerdo con Salaco para que abandonen el territorio antes del amanecer. Al llegar al campamento, en el que se ha instalado el extraño grupo de cazadores, compuesto de aristócratas europeos y un senador norteamericano, los encuentran celebrando sus éxitos de caza con una comida exquisita y vestidos de gala. Son un grupo de blancos que violan el tratado. Estos rechazan las indicaciones de Salaco y no dan valor al compromiso adquirido ante los indios. ¿El tratado? No queremos tratar con salvajes. A partir de este momento, se entabla una lucha a muerte entre los indios y los cazadores. Salaco, que se ha enamorado de la condesa, les acompaña y les guía en una complicada y peligrosa huida. No, eso es lo peor. Los principales protagonistas son Sean Connery, que cumple con creces como el coronel Salaco Carlin, y la atractiva Brigitte Bardot como la condesa Irina Lazar, que nos deslumbra con su espectacular belleza física. Destacamos a un nutrido de actores que están a buen nivel como Honor Blackman, que había sido chica Bond junto a Sean Connery en Goldfinger, y que da vida a Julia, esposa de Charles, que caerá rendida ante los encantos de Bosque y Fulton. Eso no debe inquietarle. El gran actor británico Jack Hawkins es Charles Daggett. Yo la quería, con toda mi alma. El alemán Peter Van Eyck da vida al altanero barón Frederick. Mañana iremos a cazar cabras salvajes. Es usted un pobre estúpido disfrazado de payaso. El siempre estupendo Stephen Boyd, presencia habitual en el western europeo, es el desleal y traicionero Bosque y Fulton. Si van algún día a México, pregunten por mí. El mítico actor afroamericano Woody Strode, que curiosamente esta vez hace de Apache. Aunque en Dos Cabalgan Juntos de John Ford, ya había interpretado a un piel roja. Este papel probablemente lanzó su carrera en los western europeos. Sergio Leone le convertiría en uno de los personajes más famosos de la historia del cine, esperando un tren en Hasta que llegó su hora. Eric Sykes está muy divertido como el mayordomo del grupo. Pido perdón por la inadecuada temperatura del champaño. Valerie French, como Elena, esposa del embajador Henry Clark, interpretado por Alexander Knox. Nos interesa causar buena impresión. Junto a ellos, veremos a un joven Julián Mateos que encarna a Rojas. Procure sujetarle con fuerza. Las escenas de acción están muy bien logradas, como el asalto a Apache, las persecuciones o tiroteos. Y contiene escenas muy violentas. Eso sí es una mala noticia. Como cuando el personaje, interpretado por Honor Blackman, le hace entregar un collar. La banda sonora compuesta por Robert Farnon cuenta con un aceptable tema principal que se escucha en diferentes versiones instrumentales. La banda sonora compuesta por Honor Blackman, la banda sonora compuesta por Honor Blackman,